Abuela me dijo que soy sensacional, soy un profesional Una canción acá con esta La canción en vivo, él toca ese y yo toco este, gente, completamente en vivo Yo toco este Con ese podés escuchar el micrófono Fíjate si no hay ningún error en el audio Para uno Le va a dar Te muestro esta cadena, importada ¿Sabes cuántos kilates le habrá valido? ¿Kilates? ¿Cuántos kilates? ¿Sabes cuántos kilates es? Le pagaba con oro, viste Él cree en la economía del oro En vez de ahorrar en dólares, ahorrase en oro Una cadenita de esas finitas de mujeres, viste Los ahorros de su vida, viste ¿No me viste? Pensé que me quería dar un beso Bueno Contá tu experiencia, boludo Cero tu parte Tu corazón, tú me pediste que cuidar Te voy a dar Esto es un podcast con Jonah ¿Cómo elegiste tu nombre de cantante? Bueno, yo me llamo Jonah Yo pensé que me llamaba Chikikna Es como cuando te reí, viste por mensaje Bueno, así es mi... ¿A los cuántos años escribiste tu primera canción? A los doce A los doce ¿A los cuántos años cantaste tu primera canción? A los doce ¿A los cuantos años tuviste tu primer éxito? ¿A los cuantos años escribiste una buena canción? Diablo, qué difícil, parafuchite ¿A los cuantos años? Chupala con manteca ¿A los cuantos años? ¿A los cuantos años escribiste una buena canción? ¿A los cuantos años escribiste una buena canción? Porque yo... Yo me llamo Ezequiel Y... Ok, salió porque... Una vez ¿No entiendes? Tatuada al hombre para que no se lo olvide ¿Tiene...? ¿Cómo te va a estar? Eh... Amnesia, boludo, tiene amnesia, boludo Yo tengo tatuado en el álbum de Extentación o... Contenido basura Go, 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 go... Cada rato decía hola por... Llegó hace tres horas y sigue diciendo hola Tiene amnesia, boludo ¿No? Eso tiene tatuado en su nombre ¿Qué lo hace vos también? Vos sos re hortivas, oh gato Y bueno... Re fotosintes ¿Y juntos somos? De la... ...Livélulas Las tres letras. La G, vos sos la A y yo soy la I ¿Y juntos somos? ¿Qué? ¿Por qué va a interpretarte con esa estúpida? Eh, pero no tienen que mirar todo el tiempo a la cámara, bro Tampoco me permite eso ¿Vos no sabes donde estoy mirando? Me sale de tren Jajajaja El gato se enamoro de Cristian Como yo Jajajaja ¿Qué hijo de puta que no tiene un anteojo? No me deja mi mamá Pasame esa bastarda La bastarda culiaca Escuchaste el sonido seco Yo lo sentí bastante mojado Es demasiado flaco A ver Alicia No murió solita Porque sus amigos estaban presentes en su despedida Alicia Ella es una vampira Solo sale de noche Y me paso pensando en su beso Si cuando lo hicimos en mi coche Ella es una vampira Mira Bueno, vamos a cortar ya, bro A ver, a ver Chau 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 chau